3, 2, 1, ya En la friada de la oscuridad Se aferra el lamento que siento por dentro Yo no entiendo qué está sucediendo O estás sufriendo, ¿qué es ese aspecto? Mírame bien y vas a comprender Cómo usas sus juguetes para divertirse, entiéndeme No te he de creer, pues yo sé lo que siente, desea Tenerme, me aprecia y me quiere, mírame Ni tu mirada no consigue ver lo que ella oculta en su interior Y a través de solo su belleza se esconde su verdadera intención La niña te sigue en todo, todo, necesitas a quien que te ayude a vivir Ya decidete, búsquelo, verás que ya no existe la cara de doler ¿Qué sabes tú lo que he de querer? Si no entiendes lo que tuve que padecerte Haces el listo y crees comprender todo el dolor que tuve que sostener Esa es cosa que aún yo decidiré Y no sabré hasta que tú me lo hagas entender Y hasta lo que haces tú se puede resolver Enfrenta el dolor, no hay nada que temer Mi vida a nadie ha de importarle Me ha convertido en lo que ves, un desastre Y aunque lo entiendes no hay nada que me ayude Algo en fin no me quiere dejar No digas que ya no puedes pararle Si te resistes, sé que pudo es ganarle Sigue de pie, aún no hay que retroceder Y el control debes recuperar Ni tu mirada no consigue ver lo que ella oculta en su interior Y a través de solo su belleza se esconde su verdadera intención La idea te sigue en todo, todo necesitas a quien que te ayude a vivir Ya decidete, busquelo, verás que ya no existen, dejará de doler Mírame, ven, vas a comprender Como usa sus juguetes para divertirse, entiéndeme No te de creer, pues yo sé lo que sientes Desea tenerme, me aprecia y me quiere Mírame, me aprecia y me aprecia y me aprecia Gracias.